La verdad que a mí siempre me agradó la noticia desde el primer evento porque es poner en valor el esfuerzo del sector empresarial y poner en valor el esfuerzo empresarial que genera fuentes de trabajo es una noticia que debe conocerse, divulgarse. Realmente la decisión de Misiones Online originalmente con esta idea tuvo una muy grata repercusión por los contenidos del sector económico y especialmente en lo que tiene que ver con esta responsabilidad funcional en el resguardo de las fuentes de trabajo. En un año que no es sencillo para el trabajo en todo el país, uno ve empresas que han cerrado, despidos en todo el país, también han habido despidos en Misiones. ¿Cómo está la situación del trabajo en la provincia? Por cierto, y no es en el único terreno, nuestra provincia se destaca también en este terreno. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho en el último conocimiento de los datos estadísticos con respecto a las pérdidas de la fuente de trabajo y a los porcentuales de desempleo, nuestra provincia tiene una de las más bajas del país. En realidad la región nordeste tiene cifras que son muy bajas, destacablemente bajas, y en algún caso un cuarto del desempleo en los grandes conglomerados industriales como Rosario, Córdoba, Mar del Plata, en alguno de los casos llega hasta el 12%. En nuestra provincia supera apenas el 3%. Con relación a los despidos, tampoco tenemos despidos masivos, la única tiene que ver con aquella empresa de El Dorado que sin la apertura del procedimiento preventivo tomó la decisión del despido de estos 175 trabajadores. No ocurre lo mismo en los otros sectores económicos nuestros, a pesar de ser un momento, por cierto, sumamente complejo. Nosotros, atrás del procedimiento preventivo de crisis de empresa, hemos tenido apenas 9 presentaciones en el año 2018, y en el transcurso de este 2019 tenemos solamente 3 presentaciones realizadas en relación con los fundamentos del procedimiento preventivo que tiene que ver con la complejidad de la situación económica y que permite, sentado el sector empresarial con el sector de la representación de los trabajadores, buscar la alternativa menos dañina para la empresa y para los trabajadores. Hay un esfuerzo importante también del sector privado, los empresarios misioneros, puntualmente no, por que el despido sea la última alternativa. El sector económico formal de nuestra provincia tiene una alta valoración de los recursos humanos. Hay muchísimas pymes nuestras, para las cuales la formación del recurso humano en ese puesto de trabajo significa una gran inversión de dinero y de tiempo. Así que el empresario que tiene que tomar esta decisión, y lo sabemos nosotros, por supuesto que piensa en muchas alternativas previas a tomar una decisión que tenga que ver con el salario o el puesto de los trabajadores. Bueno, usted mencionó un caso puntual, que es el de la empresa DAS El Dorado. Hay otra empresa, que es la empresa Enter, de la zona norte también de la provincia, que ha tenido problemas, que han sido de público conocimiento. Pero hay novedades para relacionar a esta empresa. Ahí hay una clara demostración del valor del recurso humano y una empresa que hace bastante tiempo que viene con problemas de funcionamiento comercial, pero que ha buscado permanentemente la salida previa a los despidos. Además, tiene presentación de quiebra en la empresa, los trabajadores siguen dentro de la empresa, siguen trabajando, obviamente, a un ritmo que es apenas el 50%, y en algunos puestos de trabajo ni siquiera esto. Pero hay una gran necesidad de proteger a los trabajadores. Una gran participación del sector sindical, es una empresa familiar con una conducción de hace muchísimos años que están y muchos de ellos con mucha edad, además. Pero es verdad también, la referencia que usted hacía, hay una empresa brasilera que está interesada en continuar la actividad laboral de esta empresa, porque tiene mercado en China. Hace unos 60 días que estamos en conversación constante a través de los mismos empresarios, a través del sindicato que representa a los trabajadores, nutriéndonos de toda la información y colaborando para que esta posibilidad se concrete. Gracias.